muy buenas a todos soy lord ameron y bueno como sabéis aquí en el canal me encanta traer también de vez en cuando algún videojuego aunque el canal está más dedicado a tema electrónica a veces alguna cosita de cine y tal de vez en cuando me encanta traer algún videojuego que ha significado algo para mí y bueno en este caso he traído killer is team y bueno y aquí estamos no voy a hacer una comparación vamos a jugar primero a la versión de super nintendo no es si reconocéis la música la música de este videojuego es a mí me encantaba entonces yo tengo la edición original vale del del juego de del juego de super nintendo que venía con la banda sonora vale es decir que la banda sonora fue muy bien adaptada en el cartucho de super nintendo voy a sacarlo porque lo tengo por aquí también un cartucho que era negro vale aquí lo tengo aquí es que le tengo muchísimo cariño este videojuego jugué mucho reconozco que nunca fui muy bueno a nivel de que nunca me llegué a aprender todos los combos y demás pero bueno cinder espinal final como como decía el juego que es el esqueleto y algunos personajes los dominaba un poquito más que otros sobre todo esos que eran un poquito más sencillos de controlar y bueno y más que nada aquí tengo el juego de fondo escucháis la música que es muy es muy revelador así claro los que los que tú vivisteis esta época cuando llegó este juego a super nintendo fue un bombazo no porque esta fue una adaptación de la máquina arcade que hizo rare para super nintendo en 1995 el juego realmente es de 1994 pero para ser para una consola de 16 bits fue una adaptación realmente buena con un sonido realmente bueno de algo que super nintendo siempre podía presumir más que mega drive que el chip de sonido de super nintendo era algo mejor y bueno y por lo demás pues nada no me quiero enrollar mucho voy a hacer un juego o sea un vídeo así un poquito cortito simplemente vamos a jugar a un par de partidas del juego de super nintendo y luego vamos a jugar a la versión de xbox que como sabéis microsoft se ha hecho se hizo con los derechos de esta franquicia y la mejor de esta franquicia que ahora podemos disfrutar en xbox es que no no ha perdido para nada en la esencia y podemos podemos volver a disfrutar podemos volver a disfrutar de esas de esos personajes esa música de fondo ahora sí con calidad buena o sea con calidad más fidedigna por así decirlo a la banda sonar original aunque como repito o sea está muy bien conseguida para escucharlo a través de uno super nintendo y bueno quien quisiera escuchar las canciones originales tenías el cd y nada y vamos a jugar a con cinder primero y luego haremos una comparación pues un mismo escenario el super nintendo y luego xbox que es una delicia una maravilla y bueno y dentro juego bueno pues aquí lo tenemos 1995 juego de super nintendo ya empieza a sonar esa melodía esa música compañía rare y bueno esta hermosa adaptación ahí estáis escuchando la melodía exacta como como bueno tal y como sonaba menos en una super nintendo y ahí lo tenemos 1994 y en 1995 de la mano de rare llegaría a super nintendo vamos allá player 1 y vamos a elegir a cinder este juego tiene una cosa muy muy curiosa que los combos conforme encadenadas golpes seguidos tenía un nombre no aguasome creo que eran ocho triple eran tres y pernos eran cinco bueno lo iremos viendo no a ver qué tal porque hace mucho que no lo juego esto ha sido que me ha empezado a picar el gusanillo ahora después de probar el de xbox hace poco contra gracios y bueno vamos allá a ver qué tal vale hay que ponerse en los ojos de la época ahora a lo mejor vemos unos gráficos un poco de aquella manera pero es que esto en los años 90 está dando la del pulpo al final no voy a hacer suprema victoria la suprema victoria te la dan cuando cuando derrotas con la primera barra de vida a tu enemigo o haces un ultra que son más de 20 vamos a ver que estoy un poco oxidado eh no puede ser al final hasta me va a costar ganar y todo venga que me hago el ultra 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 y 20 justos ultra y esto me da la suprema victoria porque si haces un ultra te dan la suprema victoria ahí la tenemos me ha costado pero he arrancado pero se arranca tarde pero arrancado no bueno vamos allá a ver contra quién nos toca ahora muy bien contra el velociraptor este nunca fue especialmente difícil es que la banda sonora es increíble en los escenarios luego lo compararemos con la versión de xbox que vamos a he dicho que no era especialmente difícil y ahora me va a costar ganar pues si al final hasta voy a perder bueno voy a quedar como un manco bueno ah como Ahí lo tenemos ya Un Masters o 7 Mira, otro Ultra, otro Ultra, otro Ultra A ver de cuántos toques De 20 clavados A veces he hecho hasta 25 Pero bueno, es complicado Suprema victoria Vale, pues vamos a hacer otra con el Bueno, para ello tendría que dejarme perder Me gustaría hacer otra contra Con el esqueleto Contra el lobo O sea, con el CD La música esta es increíble también Esta está en la banda Sonaba también del CD Y sonaba increíble Todo esto ahora sí que lo podemos disfrutar En calidad perfecta En la versión de Xbox Luego lo probaremos Bueno, hacemos este combate Voy a tener que hacer otro Ultra Para poder conseguir la última victoria Bueno, estoy un poco oxidado Y luego tenía una especie de Fatalities Como el Mortal Kombat Que podías hacerlos también Al final te voy a perder y todo Pues no sé si dejarme perder Bueno, al final voy a hacer un Ultra otra vez No sé si dejarme perder Para poder jugar con el Final 21 toques No lo llamo Final Pero era Espinal Lo que pasaba que decían Bueno, vamos allá No sé si dejarme perder en la próxima Para poder jugar una con el Contra el combo Bueno, me voy a dejar perder Vamos a ir rápido Me voy a dejar perder Porque lo que quiero es jugar Con otro personaje Aquí lo bueno es que Puedes caer muy rápido Se va a hacer un Perfect conmigo Vamos, va Venga, va Venga, va Se va a hacer Suprema victoria y Perfect Se va a hacer Venga, va Dame Dámelo todo Dame ya Vale, perfecto Pues ahora vamos a hacer otra Con Con el esqueleto Aquí lo bueno es que Cada personaje tenía también Su historia Vale, pasamos esto No continuamos Dame over Dame over Todas esas voces sintetizadas Vale Vamos a elegirnos Al esqueleto ¿Dónde estás? Vale Con esto también me sabía Unas combinaciones chulas Este combate Y ya pasamos al de Xbox A ver como no lo voy a desaparecer Ahí Ahora me va a costar más Es que hasta que no te haces al Al muñeco Para mí Espinal Era el más fácil Para mí O sea Es como Como un teque En el El edit No le he hecho nada especial Pues nada Vamos a pasar al de Xbox Y Con esto Pues así Comparáis Y bueno Saltamos ya Y salimos de aquí Y vamos al de Xbox Pues nada Ya estamos con Microsoft Studios La versión que han hecho de Xbox Maravillosa He de decir que soy Todavía no soy nada O sea No se me da muy bien Porque lo he empezado hace poco Y los combos son distintos Y hay cosas que no salen Pero bueno El juego es reconocible Ahí lo tenemos Killer Instinct Es que que maravilla Poder jugar a A un juego Le tienes tanto cariño Con estos gráficos Y disfrutarlo de nuevo Otra vez Ahora si Con este Sonido potente Y vamos allá A ver que tal Voy a cogerme a Cinder Primero Y luego me cogeré a También a Espinal Yo a ver si lo digo bien Pero bueno Vale Vamos a hacer Un jugador Sin torno de nada Vale Vale Combate normal Contra la CPU Como veis Creo que si nivel 3 O nivel Nivel 3 Hace poco que estoy jugando Como podéis ver O sea Todavía no me Vale Pues vamos a coger a Cinder Y podemos jugar Con la versión Moderna Del personaje O podemos jugar Con la versión clásica De Super Nintendo Como la que veíamos En Super Nintendo Y luego como siempre Podemos elegir Los colores Eso también Era así antes Y vale Ya tenemos a Cinder Y ahora vamos a Para comparar Escenario y todo Vamos a jugar Contra Glacius Otra vez Que es el primero Que hemos jugado antes También con la versión Que se parece más Al juego clásico Y vamos a coger Su mismo escenario Que es aquí En el Creo que es aquí El de Glacius Si Casi igual Que pasada Bueno vamos allá Aquí ya las voces El sonido Los gráficos Son increíbles Es una maravilla Ahí vamos allá Aquí los combos Tienen algunos nombres Cambian un poco El triple Sigue siendo el triple Pero el aguas Es que ya no sale Cuando era 8 Bueno Alguno cambia El nombre Vamos ahí Dándole caña Es que es una pasada Es que Un Dutal De 7 Ahí le he dado Pero bien Como podéis ver Aquí cuesta más Matar O sea Es más larga Como que dura más La energía Al adversario A ti también O sea No es tan rápido Como el de Super Nintendo En el de Super Nintendo En 20 segundos O menos Podías acabar un combate Aquí aunque le estés Dando a saco Aquí es Master Una pasada No le estoy dando Mucha opción La verdad Y eso que es que Tampoco soy bueno Ya lo digo O sea Me gusta Pero Me dio por jugar Una online Y vamos Acabaron conmigo Súper rápido Es una pena Perder ahora Sigue aguantando Y creo que es una Suprema victoria Porque no me ha quitado La primera barra de energía Supreme victory Ahí lo tenemos Vale Pero como veis Es una pasada Y nada ¿Veis? Cinder novato O sea Llevo poquitas horas De juego Pero es una auténtica Maravilla Vale Pues vamos otra vez Si podéis notar Cuando muevo el mando Hace la melodía del juego A la vez que me muevo Escuchad Estar a los dos atentos Es una delicia Vale Pues vamos otra vez Al menú principal Y vamos a elegir Vale Combate Y a quien elegimos Ahora A otro personaje También le teníamos Mucho cariño Le teníamos mucho cariño Ahora voy a coger Al A Final O sea Espinal Donde lo tengo Aquí No lo veo Aquí lo tenemos Vale Podemos Podemos jugar También con la versión nueva Con la versión clásica Vale Y me voy a coger A otro personaje También le tengo mucho cariño Que me gustaba mucho Vale Me lo voy a poner Normal Me lo voy a coger Contra Orchid Y Orchid también Podemos jugar Con la versión nueva O Con la versión que todos recordamos Y ahora vamos a coger Un escenario así Más chulo Este escenario Es que es súper reconocible Que era el de Fulgor Hay algunos que me cuesta más reconocerlos Pero otros son Claramente reconocibles Y bueno También hay escenarios nuevos No había tantos Lógicamente La versión de Super Nintendo Aparte que esta La han ampliado mucho más También estaba muy recortada Respecto al arcade Vi una el otro día por aquí Que me llamó muchísimo la atención Y muy bonita Que están detrás como peleando No sé ahora cuál es Bueno este mismo Central de furia Es que no es si era este No me acuerdo Venga Este mismo Que creo que Había uno que estaban como detrás Peleándose Disparándose Bueno vamos allá Para que veáis la Aquí lo tenemos Orchid Siempre es tan guapa Vamos allá Ahí Era este escenario ¿Veis? ¿Veis que detrás están? Vaya hombre No estoy a lo que tengo que estar Al final hasta me la cuesta Ojo Ojo No sé por qué Me tengo que hacer Este no lo llevo todavía Demasiado bien A ver si me sale No está siendo nada bonito Este combate Por mi parte Ya que me sale Le podía proveer Le salían bastantes combos Con este personaje No si al final Esto que ha dicho De Camber Breaker Que lo decía también En el de Super Nintendo Esto salía cuando Ahí Ahí le he dado bien Cuando Neutralizabas Un ataque especial Vamos allá La tengo ya casi Pero está siendo muy feo Este combate No me está saliendo Ninguna Nada especial Ni siquiera Con este no Bueno No ha sido muy bonito La verdad He ganado Pero no ha sido Nada de otro mundo Como una cabra Ahí Bueno Echamos uno más Echamos uno más Y Y con esto Despedimos el vídeo Combate Vamos a Otro escenario Y otro personaje Voy a coger Otra vez A espinal Porque Porque yo creo Que lo puedo hacer mejor Y vamos a Contra 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 Yago Vamos a poner también La versión clásica Aunque este Diría que no se parece Tanto Espera Espera Vamos a ver Si No sé No me recuerda tanto Este no está tan conseguido Pero bueno Y vamos a un sitio Bonito A una playa Vamos a ver Que tal A ver A ver si me sale Algo más bonito Es cogerle al final A cada Mira ya me van saliendo cosillas Pues me está dando bien Que no la acabo Madre mía Con Yago Que me va a dar Lo mío Va a acabar conmigo rápido Es que no me acaba Es que no me acaba de Ya estamos Más igualados Vas desbloqueando cosas Conforme Ojo Conforme Vas Haciendo Ataques especiales Y demás Ahí le he dado Pero bien Creo que le he dado yo Es curioso Porque este personaje Yago no tenía ningún poder Así Aparte de los ayuques Esos que hace No como los demás Que hacen cosas más especiales Pero así siempre ha sido Complicado Cuando suena esa musiquilla De fondo Es que puedes hacer Como una especie de Fatality Pero nunca he sabido hacerlo Ya está Más que muerto Bueno pues Creo que hasta aquí Quería que vierais un poquito Pues eso La diferencia ¿No? Vamos a ir ya de aquí Menos principal Y nada Pues hasta aquí el vídeo Espero que Os haya gustado Y bueno Como siempre Intento traer un poquito De todo Aunque es verdad Que el canal Tira más a la electrónica Audiovisual Pero No tiene un género Definido exacto Este canal Y bueno Y de vez en cuando Pues me gusta traer Estas cositas Que aunque a lo mejor No tienen la acogida Que tienen otros vídeos Pero También es una cosa Que de vez en cuando Me hace ilusión traer Es decir Que tengo otro canal Dameronplay Que lo tengo completamente parado Que mi intención era Hacer un canal exclusivo De videojuegos Pero al final Pues por tiempo Subí tres vídeos No he vuelto a subir nada más A ver si ahora Me animo Y subo de vez en cuando Algún otro Así que bueno También podéis suscribiros A otro canal Si os apetece Y a ver si me animo Y poco a poco Voy subiendo algún vídeo Pues nada Un saludo Y hasta la próxima